Continúan las investigaciones por el ataque e incendio en el edificio de la Contraloría en Quito. Hasta el momento no se han podido cuantificar los daños. Paul Romero está en el sector. Paul, buenas tardes. Cuéntanos novedades a esta hora. Te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, Pedro. Buenas tardes. Efectivamente, me encuentro en los exteriores del edificio de la Contraloría General del Estado. A propósito, el Cuerpo de Bomberos de Quito no ha emitido aún el informe definitivo sobre los daños estructurales de los tres bloques de este edificio que fueron totalmente quemados durante las manifestaciones. No se sabe todavía a cuánto ascienden en este caso las pérdidas, pero nuestro compañero Francisco Garcés nos presenta el informe sobre las condiciones en las que quedó internamente este edificio público. Los bomberos de Quito verificaron los daños en los edificios de la Contraloría, que fueron afectados por un incendio provocado el mediodía de este sábado por un grupo de manifestantes que se tomó los tres edificios de la institución. El fuego fue controlado la noche del domingo. El incendio se agravó porque los bomberos sólo pudieron acceder al sitio cerca de las seis de la tarde debido a los enfrentamientos. Porque los manifestantes no nos dejaron ingresar en el tiempo adecuado para poder sofocar este incendio. El fuego avanzó y los bomberos ingresaron varias veces el domingo para realizar su trabajo. Estamos interviniendo, pero tenemos un poco de restricción en algunos casos por situaciones investigativas y que merecen y amerita este caso. Los edificios de la Contraloría se convirtieron en una zona de investigación que está a cargo de la Fiscalía. Y por eso también agentes de criminalística recogieron indicios para la indagación. Los pisos cuarto, quinto y sexto del edificio donde están las principales oficinas de auditoría son los más afectados. Junto con muebles y equipos también se quemó una infinidad de documentos. Muchos de ellos quedaron calcinados en sus estantes. Los informes que no fueron consumidos cayeron al piso. Y también estaban en la calzada de la avenida 6 de diciembre donde muchos otros fueron quemados. Tres buses de la institución también fueron objetivo de destrucción, así como otros vehículos estacionados en el subsuelo. Desde el interior, las oficinas de las autoridades permanecieron cerradas y parecían intactas, aunque también fueron afectadas por el fuego. Los daños serán cuantificados una vez que terminen las investigaciones sobre lo sucedido. Lógicamente, los funcionarios de la Contraloría no retomaron sus actividades este lunes. Pero nos ha informado que muchos de ellos realizan auditorías en varias dependencias públicas. Además, se espera que el Contralor del Estado, Pablo Sely, una vez que recibe el informe definitivo del Cuerpo de Bomberos, realice una inspección interna para ver en qué condiciones están, sobre todo, los documentos físicos de la Contraloría en donde se realizaban diversas auditorías, exámenes especiales a varias instituciones públicas. Gaby, buenas tardes.